Iñaki Aldao y Antonella Ferrari, estreno de Un Bosque en Silencio en el Espacio Inca. Chicos, cuéntenme cómo es un poquito esta película. Bueno, esta película es una película que sucede en el sur de nuestro país. Fue grabada, fue grabada en Tierra del Fuego. Ushuaia. En Ushuaia. Río Grande. No, en Ushuaia no, perdón. En Tolvín. En Tolvín. Que queda cerca de Ushuaia. Así que ahí es exactamente un año que estábamos recordando la película. Y bueno, cuenta la historia de un chico que se llama Manuel. Que tiene una pasión muy grande por la música y se quiere estudiar afuera. Pero en paralelo se enamora. Entonces, le trata ese momento de su vida en el que él tiene que tomar decisiones. Sobre con qué amor quedarse. Y bueno, esta historia está marcada en una película de suspenso, de romance. Tiene un poco de acción también. Así que hay un poco de todo. Es una película que cuenta una historia que siento que es muy vigente. Porque también aborda temas como la discriminación. Y un poco en el trailer y tiene un drama también. Sí, es un drama. Es un drama. Es pochoclera también, viste. Como que es dinámica. Está muy bien hecha. Está muy bien notada. ¿Cómo fue filmar en Tolvín? Y por supuesto en Tierra del Fuego, que es muy lindo. Conozco. He estado en Ushuaia. He estado en Río Grande. He estado en Tolvín. ¿Cómo fue esa experiencia para ustedes? Para empezar, nos acabamos de frío. Seguro. Pero, aparte de eso, es precioso. Te ha dado un montón a concentrarte y a ponerte en ese modo dramático y trascendental que tiene la película. Yo creo que nos ayudó un montón, que le damos un montón, que podemos aprender de la historia del cuar, de la historia de los fans. Entonces, podemos considerarte. ¿Filmaron post pandemia, pre pandemia? ¿Cómo fue el tema? Post pandemia, hace un año. Post pandemia. Sí, post pandemia todavía había que usar el disco, a veces. Claro. Fue un poco más fácil que en otras grabaciones. ¿Tiene estreno comercial en Tierra del Fuego? De acá, o sea, digamos allá, no sé si hay un espacio inca todavía. Sí, entendido que en Tierra del Fuego creo que se estrena por ahí unos días más tarde. Claro. Bueno, pero bueno, ya están varias, a partir de hoy, 30 de marzo, que es el estreno oficial, ya están muchas salas comerciales del país. Así que, bueno, cualquier parte del país se puede ver. ¿Qué expectativas tienen para el público? Bueno, estaría bueno que, primero que el público se anime, como siempre, a apoyar el cine nacional, viste, a sumergirse en historias y en cuentas temáticas que suceden acá, en nuestro país. Creo que lo más importante es que se lleven algo, viste, que conecten, que paticen y que puedan transformarse, transformar sus corazones cuando lo ven. Creo que eso es lo que yo espero con control en todos los proyectos que hago y siento que este proyecto también tiene esa bota de contar algo que vale la pena y que es para el espectador, para que el espectador se lleve algo. Bárbaro, muchísimas gracias chicos y muchas gracias y mucha suerte en el estreno. Gracias.